Chicos, yo he flipado con la entrevista de Bertín Osborne y mucha gente también. No se imaginaban ver ese fondo vuestro que se ha visto ahí. ¿Cuándo os habéis visto qué habéis pensado? Pues que... ¡Qué mentirosos somos! Sí, es lo primero. No, que Bertín tiene la capacidad de que te relajes, de estar muy a gusto con él. Y estás tan a gusto y tan relajado que las cosas quedan sinceras y quedan bonitas. No había nada preparado, eran como cuatro amigos ahí pasando un buen rato. Y creo que a la gente le gusta ver a cuatro amigos pasando un buen rato. Nos gustaría que nos explicase un poco cómo es ese detrás de cámaras del programa de la tuya o la mía. Porque delante lo vemos ahí todo perfecto, pero ¿cómo es? ¿Vais llegando uno a uno realmente? ¿Estáis todos ya allí? Pues fuimos llegando uno a uno. Nos citaron a diferentes horas y la verdad es más sencillo de lo que parece. Es que parece lo que estamos haciendo ahora aquí. Un cámara ahí detrás y tú aquí entrevistando y nosotros aquí. Y dice, bueno, si aquí tampoco hay tanto atrezo, los que estamos acostumbrados a Masterchef, que es una superproducción y hay 80 personas por plato dando vueltas, no sé qué, 10 o 12 cámaras y tal. Y aquello, ¿con qué poquito se puede hacer algo tan bueno? Es así, al final el talento y la capacidad de la gente se ven en estas pequeñas cosas. Cuando ves a alguien hacer algo que es muy difícil, hacerlo tan fácil y tan sencillo. ¿Nos gustó el León con Megamba realmente? Pues no lo probamos. Yo sí, yo probé el gazpachito. Ah, yo no lo llegué a probar, yo no lo llegué a probar, por suerte, claro. Pues no estaba bien, pues estaba bueno. Hablamos de Masterchef Junior, ¿nos podéis avanzar un poquito de lo que vamos a ver? Buah, eso va a ser fantástico. Bueno, pues esta semana toca disfrazarnos de mayores, nos hemos estado disfrazando en estas dos primeras. Porque imagínate, yo estuve cinco horas de maquillaje ahí sufriendo, Pepe en cinco minutos no tenía arreglado. Sí, la verdad es que lo pasamos muy bien, es una transformación que para nosotros era algo nuevo, ¿no? Disfrazarnos de mayores, hacerles entender lo que es la cocina de los abuelos, de tal cual. Se pone un chándal, una cadenita, hasta que verle. Genial, genial. Parece que es algo de la censa. Y Samantha con el taca-taca, genial, genial. Oye, chicos, con lo de los disfraces salió bastante. El otro día que si lo de pilotos era machismo, porque los chicos iban de piloto, las chicas de zapatas, un rango inferior. Oye, reproducimos años 80, además, que es lo que había. No había mujeres piloto en esa época, había pilotos y las zapatas muy guapas. Y aunque las hubiese, eso me parece que una tontuna tan grande todavía poder pensar en el 2016. Nosotros, si nos teníamos que poner las zapatas, y Eva y Samantha de piloto, nosotros encantados. Nos lo habría pasado pipa. Claro.